Música Estamos en este día del medley O sea, es la cosa del medley Para poder hacer una plaza ciudadana En donde vamos a tomar presión Espero que no hayan traído las cosas de ocasión Solo tenemos un toldo y esas cosas No, hay dos toldos Bueno, hay dos toldos, pero el otro no es de nosotros Bueno, ahí es Julia ¿Quieres saber? Quieres saber Entonces estamos acá por aquí, te enseñamos a tomar presión Música Música Deben decir que no van a poner los aprensíohmetros Así que valimos Pues claro que estoy ahí ¡Él duro! ¡Muy bienweza en esta aventura! Música 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 Bueno, miren, estamos acá con mi amiga Ale. Para poder reclutar personas que vayan a ver el tema de la hipertensión. Así que estamos en eso, buscando alguna presa. La señora se quiere tomar la presa. Estamos acá en la actividad de IFIMSA. Haciendo este chequeo que es justo con Cefam Sur. O sea, sí, con parte de Cefam Sur. Vamos a ir recorriendo un poquito más los stands para ver cómo se maneja todo. Estamos acá con OPD. OPD, ¿puedes explicarnos un poquito de lo que se trata? Hola, somos la oficina de protección de derechos de infancia. Acá estamos entre proteger los derechos de los niños y difundirlos, promoverlos y además restaurar estos derechos cuando tiene alguno que ya está vulnerado. Nosotros somos un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales para apoyar el desarrollo integral de los niños de acá de la comuna de Quique. Muy bien, y eso fue OPD y acá tenemos a unos niños jugando. Estamos con el juego de la foca, donde van a aprender de los derechos, quiénes son los dirigentes acá de aquí, que los gobernantes, su derecho a la salud, a la educación. ¿Cómo va a ser la fe? Buenos días, ¿me puedes explicar un poco sobre lo que están hablando? Hola, buenos días, soy el subchalante de Pazos Santos. Nosotros somos de la oficina comunitaria de la Primera Comunicidad. Somos el departamento MIG, modelo de integración que haremos comunidad. Hoy día venimos a estar con ustedes, en lo cual estamos dando a conocer el teléfono del plan cuadrante, de los diferentes planes cuadrantes, números de emergencia de todo Iquique. Acá estamos ubicados en el cuadrante número 5, el cual lo vamos a conocer para verificar la problemática. Además, son 5 cuadrantes, los cuales ustedes solamente tienen que indicar la ubicación y sale en la inauguración llamando al teléfono del plan cuadrante. Cosa que es muy importante por saber, por el tema de que a veces uno llama al 1-3, en vez de llamar al plan cuadrante, que queda más cerca y uno puede, en el caso que suceda algo. Sí, sí. Cada sector de acá de Iquique tiene su teléfono cuadrante, que es un vehículo de emergencia, el cual está a las 24 horas y está el contacto directo. Son teléfonos nuevos, los cuales están en discusión de la comunidad. Sí, muy bien. Los invitamos a ser parte de esto y que ubiquen el plan cuadrante, el número que está, porque es muy necesario para casos en donde sucedan en la zona. Muchas gracias. Vito, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos continuando con las demás cosas. Acá tenemos Corporación de Asistencia Judicial. Buenas, cada llegado. Buenas, me presento. Perdón. Disculpe, me presento. Soy David Muñoz. ¿Me puede contar un poco sobre lo que se trata de esto? Bueno, nosotros estamos entregando orientaciones, asesoría jurídica y social a las personas que lo requieren. Y podemos entregar información necesaria o eventualmente derivar de alguna de los centros especializados que tenemos, tanto Iquique, Antoficio, la Comuna de Pozo del Monte y los otros. Muy bien. Y esto es lo que se trata de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá. No de Antofaga, hasta por si acaso. Muchas gracias. En este lado tenemos a la familia Skopi, que es la parte del comité en el cual yo me encargo. Nos encargamos ahora de hacer la toma de prisión de hipertensión arterial y hacer recomendaciones junto con varias cosas más que estamos trabajando con Cephamsul. En este caso están tomando el EMPA, que es un examen preventivo para poder prevenir si es que tienen diabetes o hipertensión, si es que sufren esas personas. Y acá tenemos al Servicio Médico Legal. ¿Buenas? ¿Me puede explicar un poco qué es lo que usted está contando acá? Mira. A la cámara. Ah, ok. Mira. Para que podamos ver los rayos. El Servicio Médico Legal no solamente tiene que ver con canatología que está vinculado con los fallecidos, también tiene que ver con antropología, también se pueden hacer con cintas de presuntas desgracias, como dice ahí. Y también salud mental. Ahí hay psicología y trabajo forense. ¿Qué tiene que ver esto? Todos los procesos judicializados de menores o que tengan que ver con violación o abuso o trata de personas, lo vemos nosotros en salud mental. También está clínica con lesiones, ya. Si tú ves ahí, tiene que ver con sexología, tiene que ver con negligencia. Y invitamos a todos los niños para participar en el juego, en el juego, en la oficina de protección de derechos de la infancia. Tiene que ver con química y genética. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en el Servicio Médico Legal. Muy bien. Ahí están informándose un poco sobre lo que sucede en el Servicio Médico Legal. Como mencionaba ella, no solo esta anatología como mostraba ahí, ya que generalmente uno relaciona siempre el Servicio Médico Legal con ese tipo de cosas, sino que también se ubican en más cosas. Muchas gracias. Bueno, después tenemos la continuación acá con Fundación Madre Josefa. ¿Me podrían hablar un poquito sobre esta fundación, por favor? Hola. La Fundación Madre Josefa pertenece a la Congregación del Buen Pastor. En este momento nuestra misión es trabajar con los migrantes, fortalecer una migración segura y prevenir la trata de personas. Además, nuestro proyecto está en Lorella al llegar a Pérez Canto. Tenemos además una casa que antiguamente era la casa del SIDA, que está siendo habilitada para que ahí vamos a tener la Casa de la Cultura Migrante, donde va a ser un centro de encuentro de todas las personas que quieran participar en lo que sea cultural y que vaya en disposición a cooperarse, una cooperación mutua. Entonces, ¿se trata de cooperaciones mutuas en una casa de... En esta casa donde estamos acogiendo a todos los migrantes, no importa nacionalidad, no importa su condición socioeconómica, ni su postura política, ni religiosa. Aunque somos de una congregación católica, no ponemos condiciones para que el que quiera ir, que está en las puertas abiertas. Muy bien, miren, ya saben el dato. Estamos acá en Iquique. ¿En qué sitio? Esto queda en Lorella al llegar a Pérez Canto, Lorella 1892. Para que estén informados. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, tenemos acá el centro de la mujer. El centro del Servicio Nacional de la Mujer. También tiene un centro para hombres que... ¡Guau! Esto es nuevo. Buenas, hola. ¿Me pueden hablar un poco sobre el CERNA? Sí. Sí, nosotros somos... Bueno, somos dos programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Está por un lado el centro de la mujer de Iquique. Trabajamos de forma territorial. Ahí centro de la mujer de Iquique, centro de la mujer de Iquique, centro de la mujer de Iquique. Y centro de la mujer de Iquique, centro de la mujer de Iquique. Trabajamos con mujeres mayores de 18 años que sufren violencia en un contexto de pareja o en algún momento de su vida sufren violencia de pareja. Tenemos un equipo multidisciplinario, una dupla circuncial, formada por la psicóloga, la trabajadora social. Está el abogado, en el cual judicializa las causas de violencia. Y aparte también orienta a los temas como el llevado personal, regularización de alimentos. Y aparte, hacemos derivaciones también a la red, porque trabajamos con la red del Servicio Nacional de la Mujer. Ya. Yo pertenezco al Centro de Hombres, también de Cernamé. Este está ubicado en alto auspicio, pero es regional. El Centro de Hombres atiende a hombres que son derivados cotidianos, que son como agresores de estas mujeres. Muchos trabajan en el ciclo de la mujer de Iquique. Se trabaja con esa, hace una evaluación de ocho sesiones, y luego pasa una intervención de un año aproximadamente. Ya donde se hace como una deconstrucción del machismo es para reducir los niveles de bienes. Y esto es lo que se trata del Cernamé. Es algo muy importante de saber respecto a los temas que están sucediendo actualmente. Que, bueno, en esos tiempos eran un tabú, y ahora estamos viendo de que sucede con más fuerza, y creo que se debe llevar actualmente. Ya. Muchas gracias. Y bueno, terminado nuestro pinche video. Bueno, ¿con estas cosas? Ah, ah. Ja, 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 ja. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!